Ayer, más o menos a esta hora, hablábamos sobre la iniciativa que eleva a rango constitucional en la capital, los programas Bienestar para Niñas y Niños y Mi Beca para Empezar, y La Escuela es Nuestra Mejor Escuela. Y, bueno, la forma en que planteamos el tema motivó al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, a pedirnos un derecho de réplica. Lo hacemos porque es nuestro deber, pero también nos da muchísimo gusto tener su punto de vista sobre este tema. ¿Cómo estás, Martí? ¿Cómo estás, mi querido Pascal? Bien, afortunadamente. Cuéntame qué podríamos agregar al tema en tu opinión, Martí. Mira, quiero sobre todo señalar que se trata de una propuesta para darle permanencia a dos programas. Hay dos programas, bueno, hay varios, pero aquí se trata de dos programas que son de apoyo del Gobierno de la Ciudad de México al sistema de educación pública básica en la capital. Uno de ellos es el de la beca, se llama mi beca de bienestar para niñas y niños. Es la primera beca universal que existe en todo el país, en las entidades federativas. Es una beca que beneficia a la totalidad de las niñas y los niños que están inscritos en preescolar, primaria o secundaria. Y por lo tanto es un soporte material importante para la elevación del nivel académico del conjunto del alumnado en la Ciudad de México. El otro programa es el programa La Escuela es Nuestra, es un programa de mejoramiento, de mantenimiento de las escuelas que empezó en 2019 cuando empezó esta administración. También los dos son programas que ha hecho esta administración que encabeza Claudia Chembo. Ahora, este programa de La Escuela es Nuestra tiene dos aristas. Una de ellas es una arista obvia de mantenimiento de las escuelas, pero la otra es una arista de participación social. Es decir, aquí no llega el gobierno a pintar escuelas o el gobierno decide impermeabilizar techos o el gobierno decide poner mallas solares, sino que los padres de familia con la sensibilidad que tienen, el contacto con sus hijos y la escuela, saben qué obra hacer. Y ellos deciden, entre muchísimas opciones, en qué aplicar los recursos. El gobierno de la ciudad le entrega los recursos a la comunidad escolar. La comunidad escolar elige un comité de administración y un comité de vigilancia. Ha sido un programa muy exitoso para darle mantenimiento a las escuelas y que genera cohesión social, reconstrucción del tejido social. ¿Cuál es la idea? Que ambos programas pasen a la Constitución de la Ciudad de México para darles permanencia. No es la primera vez que sucede. La Constitución de la Ciudad de México ya tiene contemplados diversos programas sociales que se hicieron en el pasado y que hoy son derechos sociales específicos. Este sería el caso también para darle continuidad a estos programas y que se conviertan en derechos, derechos de la infancia, derechos de las familias, derechos de la educación. Entonces, tienen muchas aristas importantes. Yo no veo quién puede estar en contra de que los niños tengan becas, quién puede estar en contra de que las escuelas tengan mantenimiento, quién puede estar en contra de que haya participación social y ciudadana en estos temas. Entonces, en esto consisten las propuestas que se están haciendo por parte de la jefa de gobierno. Y yo como secretario de gobierno voy a platicar con todos los grupos parlamentarios del Congreso local. Empecé ayer, me reuní con el grupo parlamentario de Morena y legisladores que tienen grupos parlamentarios pequeños y voy a seguir con el grupo parlamentario del PRI, con cada uno de los grupos parlamentarios. Nos vamos a reunir porque esto requiere una mayoría calificada y le estamos dando continuidad a la obra que se está haciendo para que se conviertan en derechos de la gente. Oye, junto con la condición obligatoria, como dices, que se convierta en derecho, ¿va a quedar establecido un monto para estos programas? Quedaría establecido, no un monto, pero sí un principio, que el presupuesto de cada año no puede ser menor al del año anterior. Es decir, por lo menos debe ser igual. Con eso se establece lo que algunos estudiosos de los temas sociales llaman garantía presupuestal, que es una base de los derechos para que en efecto se puedan ejercer. Si no se quedan solamente como meras frases enunciativas. Ya, ya. Pues Martí, te agradezco mucho. Oye, aprovechando que estás con nosotros, yo sé que no es un tema estrictamente de tu área, pero quisiera ver si me puedes hacer algún comentario, daros información sobre lo que ha surgido en torno de los panteones, a raíz del descubrimiento, ya sabes, del cadáver del bebé en Puebla, que fue sustraído del panteón de San Nicolás Tolentino. Ahí se está haciendo algún trabajo especial en torno de los panteones para evitar situaciones como esa? Mira, sí se está atendiendo el tema. No corresponde al área de gobierno de manera directa. Sin embargo, sí te puedo decir que en el gabinete de seguridad este tema se ha analizado. Todo lo que sucede en la ciudad se analiza. La fiscalía ha iniciado las investigaciones correspondientes. Está trabajando en eso desde que surgió el tema de manera inmediata. Y el área jurídica del gobierno de la ciudad está analizando el tema del funcionamiento de los panteones. Entonces, sí se está atendiendo, se está atendiendo inmediatamente. Y ya estas áreas, estas dos áreas van a informar al respecto. Bueno, pues estaremos pendientes. Martí, te agradezco mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias, mi querido Pascal. Un abrazo. Gracias, Martí Batres es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México.